Hoy nos toca otro haul Esta vez de Kiko y Sephora Voy a empezar por Sephora que es de lo que menos tengo y continuamos con Kiko En Sephora habían rebajas pero nada de lo que yo quería estaba rebajado así que tuve que utilizar mi cupón de mi cheque de 10 euros de descuento que me dieron anteriormente. Al final me cogí esta paletita de Too Faced que es la Natural Matte Costaba 35,90 y tenía el cheque de 10 euros así que me costó bastante baratito. Me dieron una muestra de la Shadow Insurance que todavía no la he probado así que super bien. Y esa sí es super bonita y por dentro pues eso son sombras matte todo y me gusta mucho Y ahora sí que sí seguimos con las compras que he hecho en Kiko En Kiko también estaban de rebajas no todo estaba rebajado pero bueno he picado con algunas cositas. Hoy sí que tengo el ticket así que preparados Lo primero que os enseño es esto de aquí que pone Metallic Shine Eyeshadow en el número 2 Esto me costó 3,40. Es una sombra como en crema creo yo más o menos que es de un rosado borgoña un poquito así metálica Ahí tenéis Y es la número 2 En la tienda con la luz de la tienda me pareció más oscura pero bueno es rosita tampoco queda mal La siguiente cosa que me he cogido es Soft Touch Blush un colorete soy la loca de los coloretes Este me ha costado 3,70 y es el número 103 Tiene un espejito y es este color tan bonito de aquí que me recuerda mucho al Orgasm de Nars Ya los probaré juntos a ver qué tal Pigmentar no pigmenta mucho en la mano pero bueno con que pigmente donde tiene que pigmentar con la brocha me conformo Echando un poquito más Ahí lo tenéis Seguimos con estas dos sombritas de aquí en stick que me ha costado 3,40 cada una Me he cogido dos me quería coger más pero es que ya no quedaban casi ninguna estaban súper agotados todos los tonos así que me he cogido el tono 21 y el tono 37 Este es el 21 Es un color así anaranjado cobrizo muy bonito y este otro es el 37 qué bonito mirad qué chulo es un borgoña oscuro muy muy bonito y las últimas tres cosas que me cogí son tres labiales me cogí este Lushes Cream Lipstick que me costó 3,40 es un tono new es el 502 qué packaging tan molón ¿no? no sabía yo que era así a ver si me he equivocado ya verás ¿cómo se abre? amigo ¿así? no así qué cosas más raras oye si es este menos mal es este de aquí es así new de amarronado un poquito y a ver así y con el packaging molón ostras pues mola mucho este packaging eh un 10 al packaging de Kiko de estos labiales me gusta mucho y luego me cogí dos de estos que son los Crystal Sheer Lipstick que me los recomendó alguien no me acuerdo quién pero muchas gracias porque sí que es verdad que se parecen al Sheer Candy de Yves Saint Laurent que me gusta mucho así que en versión barata estos me costaron 3,40 cada uno también este es el 412 también son de packaging de este molón la verdad es que vienen poquito eh viene poquita cantidad y estos son pues eso Sheer que medio sí medio ¿no? que no pigmentan su función no es pigmentar una barbaridad pero dar un un halo de de colorcito un velo de colorcito y el otro es el 413 que es uno así más rosita más vivo pero que también como Sheer pues no pigmenta muchísimo yo creo que estos son modulables o sea si te pones una capita una pequeña capa quedan así pero ya si te vas dando y dando y dando pues ya pueden quedar un poco más cubrientes pero bueno que a mí me gusta mucho que queden así como una capita muy finita así que perfecto mirad lo que duran las sombras de stick de larga duración estoy pasándome con una toallita de estas de bebé todo lo demás se me ha ido menos las sombras y estoy apretando bastante mirad o sea imaginaros en el ojo eso es lo máximo que puedo quitármelas y nada lo demás con el trabajo bueno chicas pues esto es todo espero que os haya gustado y de aquí con rápido porque las cosas vuelan una cosa que no me ha gustado nada absolutamente nada de Kiko ha sido que quería cogerme la base esta de liquid foundation esta que dicen que es muy muy liquidita y que es podría ser un clon de la face and body de MAC por lo ligerita que es y lo cubriente y lo luminosa y resulta que solo estaban rebajadas a la mitad de precio a 8,90 o algo así las de subtono rosado sí y las de subtono beige estaban al precio original que eran 18 y pico entonces pues es una cosa que le he preguntado a la dependiente y me ha dicho ya no lo sé porque desde arriba nos dicen que solo rebajemos estas supongo que será porque son los tonos que menos compra la gente porque un rosado yo creo que a nadie le queda bien o a muy poquita gente le queda bien así que eso son cosas que no tienen sentido ya que lo rebajas rebajalo todo o no rebajes nada pero solo unos tonos porque es muy injusto muy injusto nada dejadme por aquí abajo que es lo que más os ha gustado y que os vais a comprar vosotras porque sí seguro que pecáis igual que yo un beso enorme y hasta el próximo vídeo chao 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 la